¡Suscríbete al canal! Nuevo presidente luego de la salida de Nevenilich de la presidencia después de más de una década al mando del deporte chileno. Y hoy tenemos acá en nuestros estudios de La Tercera a los tres candidatos que compiten por el sillón que dejó vacante Nevenilich. Los vamos a presentar de inmediato. En primer lugar, Carolina Sanz. Un gusto tenerte acá con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias y bienvenida acá a La Tercera. Muchas gracias. Don Cristian Duarte, también director del COCH. Muy bienvenido. Muchas gracias por estar acá presente. Gracias por invitarme. Y también presentamos a don Miguel Ángel Mujica, también director del COCH y también aspirante al sillón que dejó vacante Nevenilich. Por favor, señor Miguel Ángel Mujica. La silla está vacía. Lamentablemente el señor Mujica se había comprometido a asistir hoy al debate. Lamentablemente, para nosotros y para ustedes que querían conocer sus propuestas, decidió a última hora no asistir. Confirmó a través de un mail el día de ayer que no, por problemas de agenda, no podía venir al debate. Así que lamentablemente no vamos a poder tener la voz de Miguel Ángel Mujica en este debate del deportivo. De inmediato, después de hacer esta aclaración, vamos a entrar de lleno en materia de cara a la elección. Carolina, ¿por qué quieres ser presidenta del COCH? El deporte ha formado parte, toda mi vida, ha sido algo fundamental en mi vida. O sea, partí a los seis años en el deporte de alto rendimiento. He estado toda la vida involucrada en el deporte. Mi pasión, lo amo. Encuentro que realmente es la mejor escuela para aprender. O sea, el deporte te da todo. Te da los valores, el trabajo en equipo, la estructura de cómo uno puede enfrentar la vida. Y mi idea es netamente apoyar al deporte de alto rendimiento. Soy muy metida en lo que es el alto rendimiento, las medallas, me gusta mucho. Pero también a su vez la posibilidad de que todo el mundo tenga acceso al deporte. Que todo el mundo pueda conocer este mundo que yo conocí porque encuentro que es espectacular. Cristian, ¿para ti por qué ser presidente del COCH después de muchos años en la Federación Ecuestra? Fuiste presidente hasta hace muy poco y ahora quieres comandar ya todas las federaciones a través del COCH. Bueno, como muchas cosas la había, yo también fui deportista, fui seleccionado juvenil y hasta el día de hoy compito en equitación. Pero yo creo que para ser presidente del Comité Olímpico también hay que tener una trayectoria como dirigente. Yo tengo cuatro años de presidencia de la Federación Ecuestra y tres años como secretario general. Y creo que también hay que tener una trayectoria en materia de gestión, de negocios, de organizaciones, una formación académica consistente. Porque es un desafío bastante grande que tiene muchas variables, tiene el manejo de muchos recursos. Hay que inspirar a mucha gente, coordinar el trabajo de un montón de personas en distintas federaciones. Y con la experiencia que traigo de la Federación Ecuestra, que yo creo que fue bien exitosa, que tiene una impecable gestión, donde estoy 100% apoyado por los nuevos dirigentes, que a veces ocurre que el que sale, sale peleado con los que llegan, que no es mi caso. Entonces creo que tengo los requisitos, las cualidades y las competencias como para hacer un buen trabajo de aquí al futuro, pensando en lo que viene, en los Juegos Panamericanos y en los Juegos Anteriores a los Panamericanos, que nosotros tenemos que abordar como Tokio 2020 y los Juegos de Sur del próximo año. Carolina, lógicamente siempre va a estar el fantasma o la figura de Neve Nielich. Sucederlo va a ser algo muy complicado para cualquiera, para cualquiera de los dos que está, cualquiera de los tres, perdón, que está aspirando al cargo. ¿Por qué corres ese riesgo, tomando en cuenta que quizás tienes mucho más que perder que ganar? Mira, creo que sí va a ser un periodo de transición un poco complejo, porque vamos a tener siempre la imagen de él comparando, o sea, todo lo que uno haga, oye, Illich hacía esto. Pero no le tengo susto, o sea, creo que Neven hizo un trabajo espectacular, tuve la suerte de trabajar estos últimos cinco años con él, aprender todo lo que sé en cuanto a dirigencia de él, y para mí ha sido el mejor, estoy trabajando incluso ahora en la Odepa con él. Por eso para mí tampoco es un fantasma, no es algo que se me va a parecer, lo tenemos muy cerca, lo tenemos en la mesa del directorio, tengo comunicación directa con él a diario, o sea, todo lo que él me pueda, o sea, todo lo que yo necesite, él me va a ayudar y va a estar ahí respaldándome. Entonces, en vez de sentirlo como un fantasma, lo siento realmente como un apoyo, muy grande en lo que puede ser mi gestión. Cristiana, a tu juicio, ¿cuánto juega en contra que Neven Illich esté presente en el directorio en estos tres años que podrías estar tú a cargo, tomando en cuenta lo que decía Carolina, que ha sido una figura muy importante para el deporte chileno en la última década, que muchos lo catalogan como el gran dirigente de este siglo del deporte federado? Bueno, yo estoy de acuerdo con eso, creo que Neven es un gran dirigente, ha hecho una gran labor, ha puesto al deporte en otro nivel, sin embargo, creo que cuando uno postula este tipo de cosas, también tiene prerrogativas, tiene funciones que tiene que ejercer, y yo las voy a ejercer plenamente, de acuerdo con, en lo mayor medida lo posible, con lo que quieran nuestros dirigentes, Neven estando en el mismo comité olímpico. Pero por eso yo también he planteado que es necesario tener un nuevo estilo. El estilo de Neven, su impronta, su manera de dirigir, tiene características muy particulares y muy personales que le funcionaron muy bien, pero eso no es endosable a otra persona. Por lo tanto, creo que el nuevo camino tiene que definir una nueva forma de hacer las cosas, un nuevo estilo que no es precisamente copiarle a Neven, sino que hacer algo distinto, obviamente con el ayuda, con el apoyo y con la coordinación que se puede hacer con Odepa y con Neven Illich. Pero creo que hay que descubrir otro camino. Carolina, tú en tu presentación decías, fui deportista, fuiste seleccionada chilena, heptatleta, campeona mundial. Campeona mundial, máster. En ese sentido, tu gran respaldo es haber sido deportista quizás, más allá de haber trabajado, como decías tú, en los últimos cinco años. ¿Por qué elegir a una ex deportista para el sillón y no a un dirigente con una trayectoria durante muchos años a cargo de una federación? Yo creo que no hay una receta en todo esto, no creo que hay que tener cinco años de deporte, alto rendimiento, cuatro de dirigencia, todas las personas somos distintas. Lo que sí es clave acá es que estamos hablando del deportista. Yo fui deportista, sé lo que siente un deportista, sé lo que necesita un deportista. O sea, he estado involucrado, yo encima tuve una carrera bien extraña porque me retiré a los 19, como la mayoría de los deportistas, porque había que estudiar todo, y vuelvo después de 15 años. Y vuelvo al alto rendimiento, pues desde 15 años estar parada. Y ahí logro incluso mis mejores actuaciones. Entonces, sé lo que había entre el año 80 y 90, que no teníamos apoyo de nada, y volví al 2005. Y vi el crecimiento que se ha hecho, que todavía falta muchísimo, pero sí puedo reconocer que ha habido un avance muy grande. Lo que te digo, yo creo que la base acá es no sacar del foco el deportista. O sea, el deportista es lo más importante y muchas veces nos quedamos enredados en otras cosas. O sea, hay que trabajar por el deportista. En tu caso, Cristian, ¿por qué elegir a una persona? Tú dices, fuiste deportista, pero a ti se te conoce más por tu labor como dirigente, sobre todo en la Federación Ecuestra. ¿Por qué elegir a alguien más, digamos, en sintonía con las federaciones, con los cargos dirigenciales, a alguien que ha estado quizás más en sintonía con los deportistas? Bueno, yo creo que la federación es su principal objetivo de estar en contacto con los deportistas, porque son ellos los que hacen la acción. La federación tiene que facilitar, apoyar, desarrollar programas que favorezcan al deporte y a los deportistas. Y en ese sentido, un presidente de federación está perfectamente preparado para asumir un desafío como el Comité Olímpico, porque entiende lo que pasa, entiende lo que es manejar presupuestos acotados, entiende las dificultades económicas, sabe cómo navegar entre medio de la burocracia para obtener recursos. Entonces, yo creo que la mayoría de los presidentes de federaciones que tienen alguna trayectoria están bastante preparados como para asumir un cargo en el directorio o en la presidencia del Comité Olímpico. Obviamente que hay que tener ciertas características personales, de trayectoria, de experiencia, de manejo de temas financieros, de administración, de control de gestión, de liderazgo, etc. Esas cosas también son partes, pero no hay ninguna contraindicación, creo yo, para que un presidente de federación o un dirigente de una federación pueda ser presidente del Comité Olímpico. ¿Cómo se explica que, contando que también Miguel Ángel Mujer, quien no pudo asistir al debate a última hora, avisó que no podía venir, pertenece a la misma mesa de directorio, más allá de tener visiones, seguramente en algunas situaciones parecidas, en otras no, se haya decidido Nevenish, los haya dejado en libertad de acción para elegir a la persona y tú saliste ganadora en ese primer sufragio, sin embargo, no se te reconoció. ¿Por qué? Bueno, ahí hay que preguntarle a los rivales por qué no se respetó la decisión del directorio. O sea, se hizo una votación, tuve el apoyo de la mayoría del directorio y ahí dijeron, no se quiso respetar. ¿Pero no pediste explicaciones? No, no pedí explicaciones, tampoco estaba por estatuto que se iba a elegir así, tampoco, y tampoco era que dijimos todos, pongámonos de acuerdo y elijamos a uno, sino que salió la idea, varios nos sumamos a esa idea, oye, veamos quiénes quieren ser candidatos, hagamos una exposición cada uno con su idea de cómo quiere liderar el Comité Olímpico y después hagamos una votación. No fue una cosa que preguntamos así uno por uno, ¿estás de acuerdo? ¿estás de acuerdo? No, se dio el hecho, se hizo la presentación, se hizo una votación, saqué cuatro votos, Miguel Ángel tres, Cristian uno, y no se respetó nomás el acuerdo de esa mesa. ¿Por qué no se respetó Cristian? Bueno, yo creo que hay una sutileza aquí entre hacer una votación y saber cuántos votos tiene uno. Porque en mi opinión lo que ocurrió es que antes de hacer la votación se le preguntó a Miguel Ángel Mujica que si se realizaba la votación él aceptaría el resultado o no. Y él antes de que se hiciera la votación y que todos sabíamos que Carolina tenía los votos que tenía y que Mujica tenía los votos que tenía, él dijo, yo independiente del resultado voy a ir de todas maneras a la candidatura. O sea, era una exposición casi como un saludo a la bandera porque si finalmente antes de realizar la elección ya sabía un candidato que se iba a presentar igual de todas formas. Entonces la votación para mí no tenía carecida de sentido. Ahora uno podía preguntarle a uno tú estás con quién y te llegaba a la conclusión de quién tenía más votos y yo creo que Carolina tenía más votos. Pero una votación propiamente tal no se hizo porque antes de la votación uno de los candidatos manifestó que no aceptaría el resultado y que independiente del resultado iría de todas maneras como candidato que está además en su derecho estatutario. Entonces esa fórmula No estaba faltando la ley en ese sentido. No, pero esa fórmula interna, amistosa que no era estatutaria no era por reglamento cayó por su propio peso porque alguien no estuvo dispuesto a aceptar ese resultado. Más allá que tú saliste perjudicada dentro de esa situación no antirreglamentaria digámoslo de algún modo seguramente tú estás confiada de cara a los sufragios del 23 de octubre tomando en cuenta que si tienes una mayoría en el directorio a lo mejor se puede entender que tienes el respaldo también de otras federaciones. Mira, no me siento para nada perjudicada por cómo se han dado las cosas incluso lo he hablado con Neven porque también él también se restó nos dijo cada uno va por uno mismo yo decía ¿qué hubiera pasado si yo hubiera tenido este apoyo de la mesa? Me dicen Carola, vamos contigo yo el trabajo que he hecho en este mes no lo hubiera hecho nunca y para mí ha sido un aprendizaje o sea se me decía hay algo valioso en todo este proceso es lo que yo he hecho en este mes de juntarme con cada uno de los presidentes de una, tres horas conocer bien sus necesidades ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar eso yo no lo hubiera hecho si Neven me hubiera apuntado con el dedo y hubieran dicho sigan a la Carola o bien el director hubiera dicho Carola, vamos contigo y para mí eso vale más que que haber quizá partido sola. Cristian, en tu caso recibiste un voto en aquella situación ¿no te deja en un pie un poquito más atrás algo? porque si uno hace ese análisis olvida que el universo electoral no es el directorio son los presidentes de las federaciones entonces nosotros no podemos asumir de que los presidentes de las federaciones van a pensar o a decidir igual que lo que decide un grupo de personas que están en el directorio obviamente la mayoría del directorio tenía muchos años trabajando juntos yo soy el nuevo que vengo llegando me encuentro con esta situación tampoco se apoyó a una persona yo dije bueno entonces yo también me siento preparado capaz y con todas las capacidades como va a poder presentarme entonces distinto hubiese sido claro que Neven hubiese apoyado a una persona o que todos los demás hubiesen estado de acuerdo en una persona entonces como ese grupo que llevaba tanto tiempo que apoyaban a Neven y que se coordinaban perfectamente ese equipo no llegó a una persona no hubo un acuerdo entonces yo dije bueno aquí está abierta la competencia y yo como soy deportista quiero entrar a la cancha y quiero tratar de ganar este campeonato ¿quién gane la elección del próximo 23 de octubre lógicamente tendrá como primer y gran desafío los Juegos Panamericanos del 2019 y pues también comenzar a preparar los Juegos Panamericanos del 2023 tomando en cuenta que además está el siglo Olímpico Tokio 2020 pero lógicamente lo que está más cerca es lo del 2019 lo que pasa en esos Juegos Panamericanos puede marcar mucho la gestión de quien resulte ganador se sienten capacitados como para en estos dos años lograr que el deporte chileno dé un salto un poco más grande del que ha dado en los últimos años mira yo la verdad es que me siento es justo mispertise eso yo hace dos años partí con el proyecto de Santiago 2017 estos niños que acaban de competir menores que son un poquito más chicos y que nos pasó ahí teníamos la experiencia de Lima 2013 donde salimos séptimo tuvimos 8 oros 39 millarallas en total ¿cómo nos presentamos a esa competencia tres meses antes se hizo un selectivo en los distintos deportes y se fue a competir con ese equipo ahora dijimos oye somos locales no podemos hacer lo mismo esto tiene que haber un proceso detrás y nos pusimos a trabajar ahí con la comisión técnica del comité olímpico hicimos una alianza con las federaciones y con el IND nos pusimos de acuerdo de buscar a lo largo de todo Chile quiénes eran los que nos iban a representar que no se quedara nadie afuera no son un selectivo que no se enteró que estaba esa competencia que pasaba mucho y durante el primer año hicimos campamentos nacionales buscamos a esos niños los trajimos concentrados acá en Santiago también se concentraban en otras regiones este año los sacamos a competir cada uno tenía una competencia dentro de Sudamérica para que tuvieran un cierto roce y el resultado fue extraordinario o sea no se ha hablado mucho en la prensa pero sacamos un cuarto lugar subimos de 8 medallas de oro a 21 el total de medallas era 39 sacamos 88 si evaluamos país por país la mejora de nosotros fue exponencial por ejemplo Brasil sacó 9 oros menos que en Lima y habían 30 oros más en disputa o sea si tú empezás a hacer el análisis de país por país realmente fue un éxito y fue gracias a un proceso que hicimos esto no fue solo talento conocíamos a todos los niños que participaron ahí o sea las 21 medallas de oro las teníamos detectadas sacamos 29 platas que se nos escaparon antes queríamos llegar al tercer lugar que te digo que si Argentina no hubiera estado preparado para hacer los Juegos Olímpicos que ha preparado más de 3.000 niños con concentración en Europa nosotros también le ganamos a Argentina o sea se acortó muchísimo la brecha solo con dos años de trabajo ¿qué pasa? ahora este grupo no lo podemos dejar acá de partida hay varios que tenemos que ver cómo clasifican ahora para Buenos Aires 2018 tenemos el próximo año Cochabamba también los Juegos Sudamericanos Adultos y seguir trabajando con esto sin dejar de lado a nuestra masa fuerte ahora porque claro para los Panamericanos del 2019 estos niños no llegan o sea tenemos que seguir trabajando como lo hemos hecho los últimos años con la gente que ya hay y yo creo que se va a notar una gran diferencia en tu caso Cristian para que tengan la misma posibilidad y exposición con respecto al tema de todas estas actividades deportivas o sea grandes eventos hablábamos de los Panamericanos que vienen los Juegos Olímpicos Juveniles que son el próximo año en Argentina también es un enorme desafío para quien queda a cargo del Coch a partir del 23 de octubre bueno desde luego la prueba de fuego de todas las actividades tiene que ver con los grandes eventos deportivos y yo pienso que se ha venido haciendo un buen trabajo creo que el trabajo que se vio en Santiago 2017 fue muy exitoso y también creo que podemos hacer cosas un poco diferentes y con mayor intensidad en la detección de talento temprano porque yo lo que he visto conversando con gente de otros comités olímpicos del mundo la clave está en empezar mucho tiempo antes de los eventos en donde uno quiere tener medallas entonces si usted no hace un plan a 8 años para unos Juegos Olímpicos pero de verdad un plan de seguimiento que hoy día detecto alguien que en 8 años más me puede dar una medalla es muy difícil lograrlo y si no y entonces queda un poco a merced de la suerte o que alguien aparezca un talento extraordinario pero si queremos un plan de trabajo que nos dé medallas tenemos que participar mucho antes y hacer un seguimiento más cercano meterles mucho más tecnología al seguimiento de los atletas incorporar la ciencia tener equipos multidisciplinarios trabajando con esos atletas de tal manera de ver cuál es el máximo rendimiento porque aquí estamos hablando de niveles altísimos entonces una pequeña diferencia significa la diferencia entre el cielo y la tierra entre el oro y la plata o entre ganar una medalla o no tener una se bajó el presupuesto de deportes para el próximo año y es una situación que seguramente ustedes van a tener que manejar para quien gane la elección y eso seguramente va a atentar contra todos estos proyectos que tienen ustedes de detección de trabajo de un poco regionalizar el deporte de crear centros me imagino de deporte en otras regiones como para que no todo esté concentrado acá en Santiago entonces ¿cómo van a manejar ese tema de la reducción del presupuesto? hay dos cosas acá porque el presupuesto total del Mindep bajó pero el alto rendimiento no se tocó incluso se hizo aumentó el pequeño ajuste que hubo pero por eso el alto rendimiento no se tocó obviamente que necesitamos más recursos porque en este minuto todos los recursos de apoyo se van a nuestra cúpula de los deportistas por ejemplo nosotros ahora tuvimos hasta el 2017 apoyo hasta ahora que fueron los juegos octubre de octubre a diciembre no tenemos y tenemos que ir a buscar clasificaciones con estos niños a Buenos Aires entonces efectivamente siempre nos va a faltar apoyo hay que ver dónde lo conseguimos también con la empresa privada también trabajo que también hagan las federaciones para conseguir recursos propios pero el recurso siempre es limitado y escaso y ahí está en nosotros cómo invertirlo y ver bien ahí en el proceso cómo lo vamos a invertir en ese sentido tú tienes una ventaja Cristian con respecto a Carolina quizás por tu manejo un poco más empresarial no lo sé no lo conozco a fondo por el tema después claro por el tema de gestión digamos a cargo de una federación de tener que conseguir recursos desde el punto de vista de la gestión financiera de una federación sí no podría decir que tengo una fortaleza respecto de Carolina yo creo que ella también tiene su trayectoria empresarial muy respetable ahora yo sí tengo experiencia con el tema de las federaciones y una de las cosas que yo propongo es que se miren los gastos porque uno siempre puede decir mira para mejorar necesito más plata pero se mira poco hacia adentro y decir dónde estoy mal gastando la plata dónde estoy distribuyendo mal dinero a lo mejor estoy priorizando lo que no corresponde a lo mejor estoy gastando mucho en viaje a lo mejor no estoy haciendo buenas licitaciones de los servicios y productos que compro entonces siempre hay oportunidades en toda empresa cuando uno le saca un tal lápiz y empieza a buscar la oportunidad de ahorro generalmente se producen entonces feliz con más plata pero también miremos cómo estamos gastando lo que gastamos esa mirada yo creo que es súper importante y nos puede dar grandes sorpresas en términos de plata totalmente de acuerdo con lo que dice el tema de la gestión yo soy ingeniero comercial incluso con máster en Oxford y mi expertise son los números justamente el tema de la inversión en los gastos si hoy en día tú me preguntas la plata que tenemos en el alto rendimiento la mayoría es gasto y no hay inversión o sea se ven al tiro por ejemplo está calculado que una medalla olímpica te cuesta 100 mil dólares por deportista al año en un proceso de 10 años o sea tú dirías oye con un millón de dólares tengo ahí la medalla y no es así o sea y nosotros hemos invertido en deportista así no hemos conseguido la medalla entonces ahí es algo que uno no se está haciendo bien en ese sentido lógicamente las medallas son las que atraen a las marcas no muchas veces los proyectos las buenas ideas ¿cómo cambiar un poco ese paradigma de la empresa privada para que vengan contratos de la mano de ustedes en un momento donde quizás la inversión en deporte no es la que se necesita para conseguir esas medallas yo creo que se puede hacer mucho más hacia el sector privado trabajando con un apoyo a las federaciones que individualmente no tienen ninguna posibilidad de lograr esos recursos pero si uno las organiza las agruvas a lo mejor por tipo de deporte y va a hacer una propuesta de valor a potenciales auspiciadores se pueden lograr cosas así lo hacen otros países y el otro tema importante es que claro la detección temprana es importante primero ¿qué es primero? te apoyo al niño o tráeme la medalla y ahí te apoyo yo creo que lo que tenemos que hacer es que convertir a nuestros deportistas en verdaderos héroes son los héroes así como los futbolistas algunos de ellos son héroes para la juventud nosotros tenemos una oportunidad de trabajar eso de otra forma aprender del fútbol y de otras disciplinas y de otros países porque se puede yo creo que hay hay mucho por hacer que hoy día no lo estamos viendo y que estamos como con la autocomplacencia que nos ha ido bien lo hemos hecho bien por 12 años hemos hecho lo mismo y no ha resultado está bien fantástico eso hay que atesorarlo pero hay que buscar qué otras cosas distintas vamos a hacer más que decir oye vamos a seguir haciendo lo mismo por otros 12 años más yo creo que eso es el principio de la decadencia en ese sentido ustedes dos ambos han hablado de una muy buena gestión de Nevenilich pero en qué se pueden llegar a diferenciar de él porque lógicamente también ha habido cosas malas ha habido situaciones que a lo mejor se hubiesen hecho de otra forma hubiese quizás tenido otro camino pero cómo se van a diferenciar de la actual conducción hasta hace muy poco de Nevenilich tomando en cuenta que él va a estar sentado en el directorio él está súper abierto y él quiere que el nuevo presidente traiga su idea y vea cómo ir mejorando esto porque por ejemplo yo que soy súper admiradora de su gestión sí reconozco que para todo el trabajo que hizo las medallas no nos acompañaron es un poco lo que le pasa también a los deportistas tú podías haber hecho un entrenamiento increíble y no sacaste la medalla de oro ahí algo faltó si tú me decís cuál es lo que yo creo que faltó es la visión deportiva de Neven que era deportista amateur no es lo mismo cuando uno está está impregnado de cómo es el sistema incluso él me decía oye pero cómo podemos hacer para lograr medallas que al final era por lo que nos iban a evaluar a nosotros y yo eso lo tengo claro que habló Cristiana ahora de la detección de talento que fue lo que hicimos ahora con este grupo y hacer un proceso no que las medallas sean Cometa Halle que ya aparece un Chino Río un Nico Masú que realmente sean procesos de trabajo y que se han venido haciendo por ejemplo un caso que te doy ahora de la Meisa Abraham este es un proceso que empezó ellas fueron a los juegos olímpicos de Nanjing se metieron novena hoy en día son campeonas mundiales sub 23 tienen 20 años y eso es un proceso que se ha hecho y que tampoco ha costado tanto dinero o sea si se invirtió en hacer un centro de alto rendimiento allá en Curauma donde están concentrados están estudiando entonces esos proyectos por piloto por decirlo así pero ya son proyectos probados empecemos a verlo en los distintos deportes daba el ejemplo de la hermanita Abraham le doy otro ejemplo de una federación que lleva más de un año intentando darle el gusto a un técnico como el caso del hockey césped femenino Gachito Vigil quizás realmente un orgullo tenerlo a cargo de una selección chilena él está permanentemente amenazando con irse del país porque no le construyen una gancha ¿cómo se puede mejorar ese tema de gestión viendo resultados como los que obtuvieron ellas hace muy poco en Norteamérica y que todavía no se puede resolver? bueno yo creo que hay que tener de partir del tema del hockey yo entiendo que para los Juegos Panamericanos está considerado un centro especial para el hockey pero se quedará Gachito bastante ese es el tema espera no 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 claro él quiere uno ya no lo quiere el 2023 pero ya eso ya está solucionado o sea el ministerio se comprometió se hace una cancha de aquí al primer semestre del 2018 esa cancha no va a ser la de competencia es la cancha de entrenamiento porque al lado se construirá pero ese primer paso ya está está en carpeta no se tardó muchísimo ojalá por eso pero cómo cómo enfocar digamos saliendo ahora un poco del hockey porque ya queda aclarada esa situación pero cómo resolver esos problemas que viene arrastrándose de hace muchos años porque no es que esta cancha porque la pidió Gachito Vigila había que hacerla y así una serie de situaciones en otros deportes bueno como en todas las cosas cuando uno gestiona facilita procesos tiene que priorizar establecer una jerarquía de prioridades decir qué es lo que voy a hacer primero qué voy a hacer después para qué tengo recursos y para cuáles no y también hay que ser franco y directo y decir si yo no tengo los recursos para hacer algo no lo podemos hacer porque no tenemos los recursos y voy a priorizar eso es una decisión política muchas veces que tiene que ver con el deporte pero que en algunos minutos se tiene que cortar el queque usted no puede hacer todo para todos porque no le va a alcanzar la plata ojo esto no ha sido falta de plata ha sido problema de gestión del Mindep o sea venimos todos estos últimos años sin ejecutar el presupuesto que se da y nos van bajando el presupuesto la plata está ha faltado la gestión ¿qué ha pasado? yo he hablado ahí harto con el ministro es como la burocracia que tiene el sistema con las licitaciones todo eso se demora tanto ese proceso que en un año que hay que ejecutar el se fue el técnico el presupuesto se fue el técnico y se nos fue la plata y hay que devolverla más encima o sea es gestión ahí clave cómo podemos juntarnos y hacer imagínate el CEO de Curauma se hizo en un año se quemó gestión la plata al tiro se logró hacer tenemos que ahí agilizar un poco toda la burocracia que hay detrás claro pero lógicamente hay una burocracia atrás pero también ha habido situaciones irregulares como por ejemplo los Juegos Ode Sur donde todavía hay dinero que no han sido respaldados y son miles de millones de pesos entonces está por un lado el reclamo de los dirigentes ahí tengo de nuevo claro pero está el reclamo por un lado de los dirigentes y por otro lado también está la fiscalización en este caso de la Contraloría de preguntarse dónde quedó todo ese dinero que no está respaldado ese dinero está respaldado todo lo que pasa que por ejemplo hay un caso súper puntual para que se entienda un poco porque creen que ese dinero se lo robaron ese dinero no se robó está metido en los Juegos Ode Sur yo te contrato a ti al principio de cuando se crea la corporación y te contrato como primero va a tener poco trabajo te contrato por 10 horas y tienes un sueldo a medida que se va avanzando en el tiempo se te va contratando por más horas y se te va pagando el doble terminando los últimos 2, 3 meses trabajando 24, 7 a un sueldo 3 o 4 veces que por el que fuiste contratado se hizo mal la gestión no se renovaron esos contratos tiene que estar eso así respaldado entonces está la plata pero te dicen no, pero si el contrato era por esto y tú aquí tenís 5 millones de pesos eso no se robó es trabajo pero se hicieron no se hicieron bien todos los pasos pero lo que te digo yo estuve en Santiago 2014 esa plata no desapareció esa plata se invirtió yo no digo que desapareció ni que se robó simplemente que está pero tiene que estar respaldada y lo que te digo claro acá hay un ítem que es sueldo y tú ves los contratos de sueldo no, no se fueron actualizando esos contratos Cristian ¿tienes el cuero de chancho? te lo pregunto porque vas a tener que quedar si es que sales ganador de la elección vas a quedar expuesto ante la opinión pública y cuando vengan los fracasos vas a ser el primero apuntado más allá que puedas decir que vienes llegando a la presidencia de la federación yo diría que tengo bastante fortaleza frente a las dificultades frente a los fracasos uno tiene que hacerse cargo y enfrentarlo así como en los éxitos tiene que ser humilde no tengo problema porque tengo la piel bastante fuerte porque tú por lo general has sido más no anónimo pero no has estado en la primera línea digamos de la opinión pública por eso te lo pregunto si esta exposición que podrías llegar a tener te puede afectar o no no, yo creo que he tenido la exposición a nivel de un sector de la actividad deportiva que era la federación ecueste dentro de ese ámbito tenía bastante exposición pública y sujeto de crítica y de opiniones y de todo tipo de cosas entonces me imagino que una situación similar además a mí no me yo soy bastante tranquilo relajado creo que actúo de buena fe trato de hacer lo correcto si me equivoco pido disculpas si me va bien celebro no tengo problema y si actúo con transparencia correctamente alguien podría decir lo hizo mal yo habría tomado otra decisión pero siempre la voy a hacer de buena fe y a mí por eso me interesa mucho que una gestión sea participativa en que los presidentes y las federaciones se sientan incorporadas que hay mucha gente capaz que puede aportar con sus ideas con sus planteamientos para que hagamos esto entre todos yo creo que un presidente no tiene que ser el que tiene la respuesta tiene que ser el que hace buenas preguntas para que los demás puedan trabajar en conjunto el que facilita el trabajo de los demás entonces esta cosa a veces de un presidente que es el salvador que viene del cielo y trae todas las definiciones claras ese no es mi estilo mi estilo es distinto es un estilo en que voy a armar equipos de trabajo más allá del directorio mucho más allá y esas personas con su capacidad con su contribución van a poder dar entregar lo que lo que saben y han adquirido durante años para el bien del deporte en general es canalizar y catalizar el talento de muchos esta pregunta va para los dos para que tengan claro que no va a haber una variación entonces en ese sentido quiero saber que les parece la situación de Tomás González la situación de Tomás González como presidente de la federación y al mismo tiempo único representante de Chile en el último mundial de gimnasia no hay un conflicto de interés ahí si o sea se ve se ve feo donde uno lo mire y más que todo porque pucha uno cuando está como deportista tenés que estar concentrado y el tema dirigencial te saca muchísimo de foco al final aquí lo que pasa es que no sobran los dirigentes son súper escasos se tiene la buena la buena voluntad de hacer bien las cosas él lo tomó yo creo que dejando un poco de lado a él le convenía seguir como como deportista pero también veía esta falta de gestión que había en su federación que ya lleva 8 o 12 años en estos Juegos Sudamericanos hubo tres federaciones que no sacaron medallas fue una de las federaciones que no sacó medallas y eso se ve por todo ese tema él se sintió capaz de poder liderar esto también estaba pensando él ya en su retiro había pensado en este mundial ya retirarse y seguir con la federación le fue súper bien entonces ya se estaba proyectando no en la situación ideal pero también no hubieron contrincantes de peso no hubo una opción que se diera que pudiera ser mejor que la que tenemos hoy en día y hasta ahora ha demostrado que lo ha hecho harto bien dentro de haciendo las dos yo creo que igual que Carola que no hay dejando de lado la figura Tomás González no estamos jugando a Tomás González Tomás González tiene méritos de sobra para estar en cualquier lugar presidente lo que sea pero obviamente que mientras él esté en la competencia hay un conflicto de interés ahora ese conflicto de interés había una forma de solucionarlo distinta con otro dirigente no lo sé hubo todo un proceso pero pienso que no se ve tan fluido tan transparente porque alguien puede tener sospecha de que él tendrá un incentivo a nombrarse a sí mismo como deportista aunque por otro lado es indiscutivo nadie podría discutir de que él tiene que estar en un equipo dejándolo pero el hecho de que esté participando hay un problema técnico una mala evaluación él después aparece como Tomás González dirigente después vuelve a ser Tomás González gimnasta ¿es un tema a tratar por usted? Yo lo consideraría porque pienso que es un tema a conversar con todo el respeto por su trayectoria y por sus buenas intenciones yo no creo que haya algo malo en eso pero que obviamente esa figura de juez y parte como tú la estás de alguna manera esbozando tiene un conflicto y nosotros de repente hemos tenido dirigentes que forman parte de un equipo y ahí hay un pero presidente ya es un poco más complicado Para terminar porque ya estamos llegando al final de este debate por favor Carolina quisiera saber cuáles son tus planes y proyectos en caso de ser elegida presidente del COCH el próximo 23 de octubre Trabajar desde el primer minuto estoy comprometida con todos los presidentes de las federaciones no solo de las federaciones olímpicas he encontrado pero grandes personas y grandes dirigentes extraordinarios te diría yo manejando federaciones que sin casi recursos lo han hecho pero súper bien y creo que puede ser un intercambio muy bueno o sea mi promesa es trabajar todos juntos con todas las federaciones teniendo súper claro lo que te decía yo de la estructura deportiva que sé que va por ahí ahí hay que ver cómo los recursos que tenemos podemos canalizarlo para este proceso y salir a buscar más recursos o sea no nos podemos quedar solo con lo que recibimos Cristian ¿qué llamable harías a los otros presidentes de federaciones que van a tener que decidir la suerte del sillón del coche el próximo 23 de octubre? bueno yo les diría que tomaran la decisión lo más informada posible que decían con la cabeza o sea con el corazón igual se decían estas cosas pero que piensen con la cabeza y piensen quién es la persona que les da más tranquilidad confianza la confianza es muy importante de que va a hacer las cosas bien correctamente mirando al futuro yo creo que el programa mío va en varios ámbitos en el ámbito de las federaciones con la oficina de apoyo a las federaciones y el marketing administración y el ámbito jurídico hacia los deportistas con el plan de desarrollo de detección de talento temprano y desarrollo de talento con la incorporación de tecnología en el seguimiento y monitoreo y en el trabajo de los deportistas y en el ámbito del comité mismo yo creo que es clave y esencial incorporar prácticas de gobierno corporativo incorporar prácticas de control de gestión y software de administración de los recursos creo que estamos en una situación muy precaria en la forma en que se administran los recursos en el comité y hace falta una incorporación bastante sólida de control de gestión de control de riesgo ese tema me parece fundamental entonces son tres ámbitos por último brevemente Miguel Ángel Mujica ¿por qué tendrían que votar por usted el próximo 23 de octubre? bueno ahí está el plan de Miguel Ángel Mujica para el sillón del coche le agradezco Carolina por venir Cristian también un gusto tenerlos acá en el edificio Copesa y para todos ustedes muchas gracias por su sintonía los esperamos en un próximo debate del ET acá en el Deportivo muchas gracias muchas gracias muy constructivo que más no nos vemos en el próximo debate